¡Los Caberrí Nicolás! Y él es mi hijo, Mowly, Mowly, internacional, contundente, mijo. Él todavía no sabe caminar, mijo. Pero es un changuito este. Pues es que le digo que no sé si Caberrí con lo chango, mijo. ¿Ya te casaste? ¿Qué, mijo? ¿Es tu esposa? Hola, la cola. ¿Tú le levantaste la cola o tú se la levantaste? ¿Sun marido y mujer? Tanto tiempo pasó que ya hasta se casaron, mijo. ¿Y tú te quieres casar conmigo, reputa? No, mijo, ya está viejito. Viejito tienes el sombrero, fíjate. ¿Eh? Mijo, ¿cómo ves? ¿Sabe bailar, eh, y toda la cosa? Baila bien padre, mire, 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 el Smokly, internacional contundente. Sí, sí, mire. Ellos son felices. No, espérate, ese es un ritual, espérame tantito porque están bailando un ritual. No, 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 espérame. No, no, espérame, no. Dicen que ya van a hacer el ritual del amor, mijo. No, 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 punta, punta, no, 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 no. No, ahorita se acaban de casar, no tienen que hacer nada de rituales, punta. Eh, 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 eh. Mire, besito, besito, mi nariz. No, 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 besito cavernijo, nada más, besito cavernijo, eso, besito cavernijo. Repunta, 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 mija, no, repunta, espérate, ese es de tu hermano, hombre. No, 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 mija, no me quiero meter en problemas, mija, esto extraño. Mija. No, 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 mija. Sí, exactamente, sí. Que tiene hambre. Eso fue estar totalmente pintada en su cueva, una pintura rupestre que se vieron las primeras tortillas. Esposo mío. Esposo tuyo, es tu esposo. Eh. ¿Y qué? ¿Y chacachaca? Eh, y yo pozo de ella. Espérame, 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 espérame. Te ve. Él es tu esposo. Eh. Y tú eres esposo de ella. Ah. O esposo de ella también. Eh. Ah, caracho, porrito. Eh, eh, eh. Qué moderna. ¿Las, las dos? Eh, eh, eh. One, two. Sí, sí, güey. Ah, hasta en inglés me está saliendo. Dos pozos para él. No, no. ¿Qué? Eh, eh, eh. ¿Y ya les explicaron? Eh, eh, eh. ¿Ya les explicaron los palitos? Dos pozos para él. No, 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 no. Dos esposas para él. ¿Eh? Eso no se puede aquí, mija. ¿Era dos? ¡En Amazonas! ¡Qué suertudo! ¡Qué bárbaro! Eh, eh, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Espera! ¡Él no te limpió con mi hijo ni por eso! ¡Eh! ¡Eso es comida! ¡Ana allí, gordo! 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 ¡Eh, cómete! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡Cómete, mijo! ¡Cómelo! ¡No, pérola, pérola! ¡No, pérola! ¡No, pérola! ¡No, pérola! ¡No, pérola! ¡No, pérola! ¡Cómese, no! ¡No, pérola! ¡Ana allí, gordo! ¡Ana allí, gordo! ¡Ana allí, gordo! ¡Ana allí, gordo! ¡Él no ser jabalí! ¡No ser jabalí! ¡No! ¡No es comida! ¡Persona gorda, mijo! ¡Eso! ¡Ana allí! ¡Ana allí! ¡Ana allí! ¡Más gorobadito! ¡Así, a esta altura! ¡A esta altura! ¡Está bien! ¡Mijo! ¿Usted cree correcto el matrimonio de dos, mijo? ¡Oye! ¿Por qué antes tenían dos esposas o qué cosa? ¡Mijo, pues yo creo que así se manejan los cavernícolas, mijo! ¡Oye, chaparrito, chaparrito! ¡Pero dónde está! ¡Pero qué barro! ¡Eh! ¡Picoso! ¡No! ¡Punta en serio! ¡Eh! ¡No, repunta! ¡No, mijo! Bueno, ¿y para qué traen esas velas? Quisiera yo saber. ¡Ah, mijo! ¡Pues bien sencillo! ¡Ah! 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 ¿O sea que vas a aprender una vez? ¡Ah! ¡Los villancicos! ¡Ah! ¡Ándele, mijo! ¿Cállate, mijo? ¿Y cómo está su maestro, mijo? ¡Ah! ¡Eh! Mira, está cantando Noches de Pasas en su dialecto! ¿Y, mijo? ¿Cómo le vengo? ¡Cállate! ¿Qué? ¡Mira! ¡Está cantando Los Peces en el Río! ¡Mijo! Y quiero que usted me ayude para que cante bien bonito en las Navidades, mijo! ¿Y qué? Pues hay que prenderle las velas, mijo. Pero, espérame. Ellas no conocen muy bien el fuego. ¡Mijito! ¡Mijo! ¡Mijito! ¡Pazaron! ¡A mi hijo! ¡No, no! Punta a punta, no, no es eso para que... ¡Cuidado, mijo! ¡Qué te lo más, mijo! Y mijo, quiero que usted me ayude porque usted es internacional en esto de las obras y villancicos. ¡No, me quemé! Sí, pues sí, pues cómo no te vas a quemar y con los cuates también. Ok, vamos a ponerle primer villancico, mijo. Usted me ayuda. ¡No, no, 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 mija! ¡Se me quema! Párense. Derechita, mija, derechita. Ok, de lado, de lado. De lado, de lado. Dice. ¡No, no, 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 no! ¡Párenla ahí, mijo! El movimiento. ¡No, te vas a quemar, hombre! ¡Hacen es el movimiento, mija! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te vas a prender! ¡Ey, ey! ¡Va a prender a Mowgli, mijo! ¡Síganle cómo se hace, mijo! Vamos a quemar esta peluca. ¡No! ¡Eso es la verdad, mijo! ¡No! ¡No, no! Ok, pero mira cómo beben los peces. No se mueve uno así, se mueve uno de lado. ¡Despasito, mijo! ¡No, no, 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 no! ¡Es peces, etcétera! ¿Cómo es, mijo? A ver. ¡No! Ok, sí es beben y beben. Pero no ese, mijo. Pero no el pisto, mamacita, mi vida, ¿ok? ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! Ok, suéltala, suéltala, muchacho. Ok. ¡Anda, muchacho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Propo! ¡Dépale! ¿Quién está? ¡Bromo! ¡Y dice, mijo! Ok. ¿Quién, tú también estás en dialecto o qué cosa? ¡No, no, no! ¡Qué te puedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué canción es la gente? ¿Cuál es la música que estás poniendo? ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Esa no es villancisco, punta! ¡Oh! ¡Anda, mijo! ¡Se sigue quemando! ¿Por cantar mal? Sí. ¡Esa no es villancisco! ¡Eh! 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 ¡Anena! 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 Exactamente, yo se los traduzco. ¡Atención!